donde casi todos se encuentran en momentos difíciles, pero sobre todo yo sé que Dios está con nosotros, Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos ya que hemos programado esta tarde para poderlos edificar con cantos, para poderlos edificar con oración para poderlos edificar, amados hermanos, yo sé que no estamos solos, Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros, quien contra nosotros, solamente ánimo en estos momentos difíciles ánimo hermanos, ánimo amigos, creo que no solamente es Guatemala, sino es alrededor del mundo entero y esto es algo que nos puede dar una lección a la vida para poder valorar el momento el tiempo en lo que nosotros estamos viviendo, porque no sabemos qué es lo que pasará de nosotros el día de mañana, entonces por eso les estamos animando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que ustedes puedan ser fuertes en medio de estos momentos difíciles, en medio de esta tormenta que está pasando, pero yo sé que Dios está con ustedes, Dios está con todos en esta hora hay una porción de la palabra del Señor en el libro de en el libro de Isaías, en su capítulo 41 y su verso 10 escuchen esto, dice lo leemos siempre honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo no temas, dice la palabra de Dios, no temas, dice Dios en esta tarde porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios te fortaleceré, ciertamente te ayudaré si te sostendré con la diestra de mi justicia es una porción en donde el Señor nos anima en donde Dios nos habla y nos dice no temas, porque yo estoy contigo es un momento muy especial y repito hemos programado esta tarde para estar con ustedes, para poderlos bendecir a través de los cantos, a través de alabanzas algunos ya nos han pedido cantos y otros pues estarán ya conectándose en esta hermosa hora, por acá se encuentran ya los integrantes del Ministerio de Alabanza Echos de la Nueva Vida y esto es una bendición para nosotros reunirnos un momento para poderlos bendecir a través de los cantos yo quiero invitarte si estás ahí en casa estás en el trabajo yo no sé qué es lo que usted está realizando en este momento pero lo que sí sé es que Dios está contigo pero quiero invitarte en esta hora a que cierres tus ojos vamos a orar vamos a pedirle la gracia de Dios que no seamos nosotros que no sean esas trompetas que no sean estos instrumentos sino que sea Dios ministrando tu vida a través de estos instrumentos en esta tarde vamos a orar invito aquí a cada uno de los integrantes y a que por acá estamos ya dispuestos para poder bendecir el nombre del Señor vamos a orar Padre amado que habitas en tu trono de gloria gracias Señor gracias Padre porque tú Dios eres bueno y eres maravilloso Padre gracias por el tiempo que tú nos concedes el tiempo que nos permites Dios de estar en este lugar Padre amado Señor Señor te pido Espíritu Santo te pido que tú ministres el corazón de cada uno de tus hijos el corazón de cada uno de tus hijas Padre en este momento te ruego te suplico Espíritu Santo que tú seas Dios mío en el nombre de Jesús ministra a través de estos cantos Dios mío Dios soberano Dios amado en el nombre de Jesús te lo pido te lo ruego Dios mío que tú seas Padre ministrando tocando vidas Padre si hay alguien que está pasando por momentos difíciles yo declaro en el nombre de Jesús que tu sangre hoy limpia esa vida Espíritu Santo gracias Cordero de Dios gracias Padre amén amén y así en esta vamos ahora pues por acá ya se encuentran los integrantes como les decía se encuentra nuestro hermano Everardo se encuentra Cristian Bradley Kevin Santos y Leonardo Luis y por acá también se encuentra nuestro hermano Magaleno este un hombre que muy motivador ahí anda con la trompeta y es el que nos deleita nuestro hermano Carmelino también y también nuestro hermano Gustavo por los tres meses que nos separamos se me olvidó el nombre de él pero aquí estamos ya dispuestos para bendecir el nombre del Señor en esta hermosa hora y así en esta hermosa hora amados hermanos y amigos donde quiera que usted se encuentre ya conectado vamos a empezar a bendecir el nombre del Señor hay un coro muy precioso que vamos a entonar en esta hora pero que felicidad el Evangelio es poder de Dios creo que las situaciones no nos podrán como decía el apóstol Pablo nadie nos podrá separar del amor de Cristo entonces vamos a entonar este precioso coro esperando que sea de bendición para su vida espiritual en esta hermosa tarde gracias Jesús gracias Dios y adoramos Dios y adoramos Jesús alabamos tu nombre Jesús que felicidad El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios ¡Qué felicidad! El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios Romanos 1,16 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Al cansado peregrino Que en el pecho siente El Señor ha prometido Con mi brazo te guiaré Durante este tiempo Dios no te ha dejado Dios ha estado contigo Y Él estará contigo Porque lo ha prometido en su palabra Y regresará más Gracias Dios Te alamo Dios Te alamo Padre Al cansado peregrino Que en el pecho siente El Señor ha prometido Con mi brazo te guiaré Con mi brazo Con mi brazo Con mi brazo te guiaré El Señor ha prometido El exterior ha prometido Con mi brazo te guiaré Cuando cruzazo el mundo Arrojaré a arrojar y hacer Arrojar y hacer Su pie Arrojar y hacer Hoy ante esto la promesa Con mi brazo Con mi brazo Con mi brazo te guiaré Con mi brazo te guiaré El consuelo El consuelo y las promesas Con mi brazo te guiaré Adoro a Dios Adoro a Dios Adoro a Dios Sienta la paz de Dios En tu corazón En tu corazón Ahí está Dios El consuelo y las promesas El consuelo y las promesas El consuelo y las promesas Con mi brazo Con mi brazo Con mi brazo Con mi brazo te guiaré El consuelo y las promesas El consuelo y las promesas Con mi brazo te guiaré Con mi brazo Con mi brazo Con mi brazo Te guiaré Hoy intento la promesa Com mi brazo te guiaré Siempre el consuelo y las promesas Te dirá a Dios tu refugio con mi brazo de miel. Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo de miel. Te dirá a Dios tu refugio con mi brazo de miel. Gracias a Dios. Bueno es Dios, bueno es Dios. Aleluya Jesús. Yo puedo sentir y que muchos pueden sentir la presencia de Dios en esta tarde. Solamente abra tu corazón, el exterior está contigo. El exterior está a tu lado. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Muchos se están conectando en esta hora. Comparta nuestra transmisión. Comparta estos momentos en donde vamos a disfrutar de la presencia de Dios. Aleluya Jesús. Alguien nos ha pedido un canto. Y lo vamos a cantar para honra y gloria de Dios. Yo sé que esto también edifica cada vida. La mano de Dios está contigo en esta hora. La mano de Dios está contigo en esta hora. No me dejes, no me olvides. Tierno salvador. Muchos consigan tus merceres. ¡Gracias a Dios! 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 En tus pasos quiero que te vayas A veces, a veces Y si encuentro, no hay más daquil Clame confianza en ti Aumenta no estrapea, obedece Aumenta no estrapea Aumenta no estrapea ¡Gracias! Con Jesús yo quiero hablar Solo con él, solo con él Básico sueño de tres Al ser de pie, al ser de pie En tus pasos quiero que te vayas Y si encuentro, no hay más daquil Dime confianza en ti ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Espíritu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Oh, Aleluya, Jesús! Adora a Dios ¡Gracias, Jesús! Llena tu corazón de Él No hay situación que nos pueda separar de Él Sin duda alguna en estos momentos Muchos están pensando Muchos están maquinando cosas en sus mentes Pero déjame decirte Que Dios tiene el control De toda situación Dios tiene el control de toda situación Aleluya Nunca, nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca Me ha desamparado Yo estoy contigo, dice Dios Sé fuerte Pronto terminará la oscuridad Papá, papá Te amo, beso Te amo, beso Te amo, beso Es una maya chara, vaya a cantar a mamasol Nunca, nunca, esto me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado En el tiempo alegre, hoy en el conflicto Él ha prometido que Él te guardará En el tiempo alegre, hoy en el conflicto Él ha prometido que Él te guardará Gracias Jesús Gracias Padre, gracias Jesús Nunca, 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 Cristo me ha dejado Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado Nunca, 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 México Miación Claro que Dios te guardará Un tiempo alegre, hoy en el conflicto Él ha prometido que Él te guardará Gracias Dios, gracias Jesús, bendiga Padre A cada uno de los que se encuentran visualizándonos Llena el corazón de ellos, todos los que se encuentran Aleluya En el tiempo alegre o en el conflicto Él ha prometido que Él me guardará Dios lo ha prometido en su palabra Yo te sostento Yo estoy contigo Aleluya Únicamente esfuérzate le dijo Dios a Josué Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás A esta nación, toda esta tierra como heredad O sea que Dios aún tiene mucho más cosas que Hacer contigo Y muchos se sienten en estos momentos que están Ya a punto de desfallecer Pero Dios está contigo No te rindas mi hermano No te rindas mi hermana Amigo No te rindas Sé fuerte Sé fuerte, sé valiente Aleluya Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Dios me está mostrando la vida De una persona De una persona en esta tarde En tus manos tienes el teléfono Viendo Y Dios está ministrando tu vida En esta hora Esas lágrimas que estás derramando Allí donde estás sentado Dice Dios Pronto verás el fruto de ellas Gracias Jesús Gracias Jesús Aleluya Pronto un feliz suceso ya vendrá No sabemos cuándo pueda contester Si de noche o de día Más sucederá Una boda hermosa de un rey Solamente prepárate Lo que hoy estamos viviendo Esto no es nada Porque la Biblia dice Que serán principios de dolores Pero tú prepárate Y no quites tu mirada de Dios Porque pronto sonarán Las trompetas en el cielo Y si tú y yo somos fieles Seremos arrebatados Escucha la letra de este canto Al estilo ecos de la nueva vida ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! Pronto un feliz suceso ya vendrá No sabemos cuándo pueda contester No sabemos cuándo pueda contester ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! Cuando vengas Lleno de una gran magia está Con poder y con gloria Él descenderá Hoy ya quiero ver a mi río Prepárate iglesia Prepárate pueblo Porque vendrá como ladrón en la noche Si llamaré hoy tu dulce salvador ¿Qué podría Él juzgar en tu existir? Para el bueno hay su hogar Los malos no entrarán Vamos a vivir como un rey Jodas conmigo Cuando venga Él Lleno de una gran magia está Con poder y con gloria Él descenderá Vamos a vivir con Él ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Jesús! ¡Digno eres tú, Dios! ¡Gracias a Jesús! 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 Aleluya, gracias Dios, adórale, yo sé que el Señor está contigo en esta hora, el Señor está contigo en este momento, solamente, solamente abre tu corazón, abre tu corazón, el Señor está a tu lado en esta hora. Aleluya, Jesús, hay un canto, que ha sido también de mucha bendición, Aleluya, Jesús, Jesús, ya se oye silbar el tren, ya no tardará en pasar, ya se oye silbar el tren, ya no tardará en pasar, es el tren muy especial, del reinado celestial, donde viene mi Jesús, el que nos viene a llevar, me lo han pedido y lo vamos a entonar al estilo eco de la nueva vida, esto dice así, esto es eco de la nueva vida, bendiciendo su nombre Dios, ya se oye silbar el tren, ya no tardará en pasar, ya se oye silbar el tren, ya no tardará en pasar, ya se oye silbar el tren, ya no tardará en pasar, es el tren muy especial, es el tren muy especial, es un tren muy especial, del reinado celestial, donde viene mi Jesús, el que nos viene a llevar, es el tren muy especial, del reinado celestial, donde viene mi Jesús, el que nos viene a llevar, y llegando ya, y llegando ya, hoy hay que escribirla, con los tiempos que han cumplido, en que Cristo volverá, y llegando en forma donde viene una vida, acción de, gracias, me siente ángelá, el mídalo del jeitano, y aunque en fin, es un tren que nos mantiene, ya no es difícil para que te convida, Cuando el tiempo ya se acerca, la trompeta sonará Cuando el tiempo ya se acerca, la trompeta sonará El que no tenga boletos Le aseguro que no irá a gozarse por mi Cristo a la Santa Ciudad El que no tenga boletos Le aseguro que no irá a gozarse por mi Cristo a la Santa Ciudad Gracias a Dios Porque día tras día, tú nos hablas Dios Gracias a Jesús Gracias a Jesús El que no tenga boletos De seguro que no irá a gozarse por mi Cristo a la Santa Ciudad Cuando dice esta frase Ya se oye silbar el tren, ya no tardan en pasar Es lo que hoy precisamente estamos viviendo Pero prepárate iglesia Prepárate hermano y hermana Ven a Jesús Él te sigue llamando amigo Aleluya Jesús Ahora somos libres Ahora somos libres Por gracia somos salvos Ojalá vemos a Cristo Con toda libertad Al estilo ecos de la nueva vida esto dice así Jesús 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 sufrió dolor Por causa de mis pecados Lavado en una cruz Su sangre derramó Jesús sufrió dolor Por causa de mis pecados Lavado en una cruz Su sangre derramó Ahora somos libres Por gracia somos calvos Alabemos a Cristo Con toda libertad Alabemos a Cristo Alabemos a Cristo Con toda libertad Esto es La voz inconfundible De Costa de Nueva Vida Aleluya Aleluya Anunciamos a Él Con todo el corazón Y mirando solo a Él Y Él te ayudará Anunciamos a Él Con todo el corazón Y mirando solo a Él Y Él te ayudará Ahora somos libres Ahora somos libres Alabemos a Él Alabemos a Cristo Con toda libertad Con toda libertad Aleluya Aleluya No somos esclavos De ninguna enfermedad De ninguna enfermedad Alabemos a Cristo Con todo nuestro corazón No importa Aunque las actividades De iglesia Estén suspendidas Pero ¿Quién podrá Suspender Nuestra adoración Ante Dios? Aleluya Dios bendiga A todos aquellos Quienes nos están viendo Ahí en Estados Unidos Dios los bendiga En diferentes estados Dios los bendiga En los diferentes estados Dios los bendiga Aquí en Guatemala En los diferentes departamentos Dios los bendiga En México Quizá Honduras El Salvador Yo no sé Hasta donde Este llegando Esta transmisión Dios te bendiga Un canto más Quiero compartir Con ustedes Ya que este canto También ha sido De mucha bendición El Dios El Dios de Elías Es el Dios De nosotros Aleluya Jesús Esto es Ejo de la Nueva Vida Bendiciendo el nombre de Dios ¡Gracias! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! El profeta Elías Oró Y la lluvia se secó El Dios El Dios por otra vez Y la lluvia cayó En el Dios Y la lluvia se secó Y la lluvia se secó De Dios El Dios por otra vez Que la lluvia cayó ¿Por qué yo le conceso? Porque yo le contesto Que Dios te ríe a la Es el Dios de nosotros Es el Dios de nosotros Dios no ha cambiado Dios sigue siendo el mismo De ayer, de hoy Y por los siglos de los libros Te amo Dios Te amo Jesús El propietario Elías oró Y la lluvia se secó Elías oró otra vez Y la lluvia cayó El propietario Elías oró Y la lluvia se secó Elías oró otra vez Y la lluvia cayó Él, porque Dios le contesto Él, porque Dios le contestó Que Dios le contra el sol Que Dios te ría Que es el Dios de nosotros Que Dios te ría Que es el Dios de nosotros Gracias Jesús Gracias Dios Dios fuerte Dios bueno Nadie como tú Aleluya Aleluya Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Vámonos también gozándonos En la presencia del Señor Dios los bendiga hermanos Aleluya Bueno Estamos muy felices Esta linda hora de la tarde Les bendiga Los que Están viendo En este momento Que la gracia De nuestro Dios Este con Todos donde Nos están Viendo Creo que estamos Muy felices Gracias Jesús En esta linda hora de la tarde Y así vamos a seguir glorificando El nombre del Señor Con alabanzas Que edifique su alma Con alabanzas Que llene Su corazón Porque en esos tiempos Que estamos viviendo Creo que lo que Queremos es Alguien que nos diga Ánimo 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 Adelante Porque es Lo que Deseamos Hasta llegar A la meta final Amén Cantamos este hermoso canto Que dice No estéis triste hermano No estéis triste hermana Porque el Señor Está con nosotros Sabemos que el Señor Está Él nunca Nunca Nos deja Nosotros Los hombres Y como mujeres Cambian nuestro pensamiento La mente Pero más Dios Nunca no nos deja Por eso Decimos No estéis triste hermano No estéis triste hermana No estéis tan turbada Porque el amor nos va a poder estar de hogar No estéis triste hermana No estéis tan turbada Porque el amor nos va a poder estar de hogar Nosotros 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 Que el amor nos va a poder estar de hogar Que el amor nos va a poder estar de hogar Porque el amor nos va a poder estar de hogar Porque el amor nos va a poder estar de hogar Y ya pude estar de hogar Y ya pude y pronto Y ya pude y pronto Nos vamos para el cielo Y ya pude y pronto ¡Ya me muerto! Que bueno, estamos felices porque el Señor está con nosotros y está en todo lugar y en todo momento Por lo cual no estés triste hermano y hermana y no se tuve de tu corazón porque el Señor siempre nos ayudará para seguir adelante Así que cantos para el Señor en esta linda hora de la tarde Debo correr hasta llegar, debemos correr hasta el final donde Cristo Dios nos ha fijado Amén, debemos correr hermanos y hermanas Amén, debemos correr hasta llegar a la meta que Él me dijo Amén, debemos correr hasta llegar, en los brazos de mi salvador Amén, debemos correr hasta llegar, en los brazos de mi salvador Amén, debemos correr hasta llegar, debo correr hasta llegar está el final donde Cristo Dios nos ha fijado hasta llegar, en los brazos de mi salvador A la meta que él me fijó Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador Cristo vive Debo correr hasta llegar A la meta que él me fijó Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador El enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo hizo en mí Pero en su nombre yo he de vencer Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que él me fijó Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador Cristo vive Que bueno Que bueno Seguimos glorificando el nombre del Señor Porque estamos corriendo Para llegar A la meta final Donde Cristo nos espera Que bueno Y vamos a seguir glorificando el nombre del Señor Con el canto Sabemos que todo lo que le damos de corazón A Dios Allá en el cielo se oye Así que saludamos también A los hermanos que están Viendo Y que nos están escuchando A través de los cantos y alabanzas Saludamos al hermano Isaías Que nos está escuchando Allá Donde nos estás viendo hermano Que el Señor te bendiga Ánimo en el Señor Y pronto estaremos Unidos En este ministerio Que Dios nos ha encomendado Y no nos avergoncemos Sigamos adelante Porque esta es la orden del Señor Amén Seguimos cantando Muchachos por favor Seguimos cantando el nombre del Señor Porque ya que el Señor Nos está dando la oportunidad todavía Y que fuera que todos dijeran No queremos esta bulla Entonces es lamentable Pero ahora Hay libertad todavía Que saltemos el nombre del Señor Dice el canto En el cielo se oye Lo que en la iglesia se canta En el cielo se oye Lo que en la iglesia se canta Cristo vive ¡Uy! ¡Uy! En el cielo se oye La que merece se canta En el cielo se oye Lo que no te hacen ya se canta Vamos dos a la barra, yo vamos Vamos dos a la barra, yo vamos Y vamos dos a la barra, yo va Vamos a salvar a llevar, vamos a salvar a llevar Somos banderos y granja ¡Cristo vive! 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 ¡Fuego, fuego, que debemos dar! ¡Fuego, fuego, que debemos dar! ¡Fuego, fuego, que debemos dar! ¡Quieres vivir tanto! ¡Ajúdame! ¡Ayúdame! 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 ¡Fuego, fuego, que debemos dar! ¡Fuego, fuego, que debemos dar! ¡Fuego, fuego, que debemos dar! ¡League, que debemos dar! ¡Fuego, fuego, que debemos dar! Que bueno en el cielo se oye Que bonito verdad hermanos Que en el cielo se oye lo que Le estamos dando al Señor Lo que nace en nuestro corazón La adoración, la exaltación a Dios Allá en el cielo se oye Que bueno Felicitamos también al hermano Ibedardo Como director Del ministerio eco de la nueva vida Y a todos los integrantes Creo que estamos muy felices Y a los televidentes que están En esta linda ola de la tarde Dios les bendiga también Que Dios bendiga estos aparatos Es mejor se le dan más el tiempo En las iglesias Con estos aparatos para que Dios Sea el quien Bendiga estos aparatos Para que sea Dios el quien Lo cuide Toda la maquinaria para que La palabra del Señor se extienda Hasta lo más Rincón del mundo verdad Por medio de estos aparatos Por medio de la ciencia Que bueno el Señor nos ama Porque Él no quiere que nadie se pierda Dice Es que todo proceda a un arrepentimiento Y seguimos glorificando el nombre del Señor En esta linda hora de la tarde Cantamos Otros cantos para la gloria del Señor Muy bien seguimos glorificando el nombre del Señor El hermoso coro que dice Soy feliz Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor 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 El hermoso coro que dice En Chintalabé 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 Por su gracia, por su gracia, por su gracia, se te volvió a vivir Solo Cristo fue de todos, se nos conoce Solo Jesús quiere poder Solo Jesús tiene poder Tiene poder para salvarme, tiene poder para librarte Tiene poder para salvarme, tiene poder para salvarme Y solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús quiere poder Y solo Jesús quiere poder Solo Jesús tiene poder ¡Suscríbete al canal! 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 л交ri ¡Suscríbete al canal! Hogwarts El poder del nazareno Con la sombra de Pedro Se sanaron el pelo Con la sombra de Pedro Se sanaron el pelo No lo veo Y tampoco era Pero me dejó el pelo Y tampoco era Era que Pedro tenía Pero me dejó el pelo Era que Pedro Tenía el poder del nazareno Hay paredo nazareno El poder del nazareno 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 El poder del nazareno Cuanto dice nare Hay paredo Hay paredo Hay paredo Hay paredo Que bueno El poder del nazareno Está con nosotros ¿Continuamos? ¿O descansamos? No Porque Imagínense ¿Cuánto tiempo tiene De no ejecutar esos instrumentos? Pero nosotros Hacemos sido En esta linda hora de la tarde Te doy gracias Señor Jesucristo Le damos gracias Señor Por habernos apartado Del mal Y ahora Saúl De no ejecutado Te doy gracias Señor Jesucristo Por haberme apartado Por haberme apartado Del mal Ahora Mi alma Se llena de dos Porque en tu palabra De no ejecutado Me gusta De no ejecutar De no ejecutar Pero en tu parte ¿Continuamos? ¿Continuamos? Y ahora Te doy gracias Señor ¿Continuamos? 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 ¡Qué gracias, Señor, igual! Hoy me siento muy satisfecho, porque mi vida en Cristo está. Hoy me siento muy satisfecho, porque mi vida en Cristo está. ¡Qué gracias, Señor, igual! Hoy te pido, Señor, que perdone a los hombres que no me conocen. ¡Qué gracias, Señor, igual! 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 ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Qué gracias, Señor, igual! ¡Qué gracias, Señor, igual! ¡Qué gracias, Señor, igual! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Qué gracias, Señor, igual! 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 Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Te alabo Señor con toda mi alma Cuando veo los cielos Hora de tus dedos La luna y la estrella Tú vuelvas en el cielo y la tierra Cuando veo los cielos Hora de tus dedos La luna y la estrella Te alabo Señor con toda mi alma 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 Allí en sintonía siempre Allí visualizándonos Ya que estamos muy agradecidos con Dios Por todo lo que Dios ha hecho Con nosotros en este momento Ya que estamos llegando ya a la parte final de esta transmisión Y pues queremos bendecir la vida de cada uno de ustedes Amados hermanos y amigos Queremos bendecir la vida de aquellos Quienes que se han reportado Tenemos el reporte de muchos hermanos Allá en Estados Unidos Me han texteado por vía Messenger Y pues gracias a Dios Ahí siempre han estado conectados Siempre Dios bendiga Los saludamos Desde el interior de la Iglesia de Dios Evangelio completo De aquí De Cajolá Chiquito Dios bendiga A todos ustedes A los que se han conectado Viendo Mundo Visual Ya que es una bendición de parte del Señor Amados hermanos Compartir con ustedes este momento Espero que haya sido Grato para cada uno de ustedes hermanos Ya que Saludamos a todos los músicos A todos los pastores A las solistas Ánimo hermanos Dios está con nosotros Dios nunca nos dejará Dios siempre Estará con nosotros Ya que por acá Nuestros hermanos Tendrán algunas palabras Nuestro hermano Everardo Va a tener algunas palabras En esta hermosa hora Amados hermanos Y así pues vamos a ceder el espacio A nuestro hermano En este momento hermanos Muy bien en esta hermosa tarde Hermanos Integrantes de este grupo Dios nos bendiga Quiero sinceramente Agradecer primero A nuestro Dios Todopoderoso Por cedernos este espacio Y llevarle los cantos De mucha bendición Dios bendiga A todos los hermanos Quienes han Visualizado esta transmisión Queremos decirles Que adelante Y ánimo Porque Dios Es el único Que está con nosotros Así que también Agradezco A todos los hermanos Quienes se han reportado Pues para nosotros Ha sido una bendición Grande Hermano Madaleno Hermano Leo A todos los integrantes A los hermanos Que nos han Visto Por Por la grabación Por la transmisión Pues Dios les bendiga Así que muchas gracias También hermano Juan Adelante hermano En la obra del Señor Ya que esto Tiene su recompensa Gracias hermano Muy bien Ya que por acá Vamos a ceder el espacio También a nuestro hermano Magaleno Ya que él también Es uno de los Grandes hombres Quien también Ha Pues Ha luchado O sea esforzado Para que este ministerio De alabanza Siga adelante Pues él es uno De nuestros trompetistas Y le vamos a ceder el espacio Aquí a nuestro hermano Magaleno En esta hermosa hora Muy bien Dios bendiga a todos En esta hermosa tarde Dios bendiga Mundo visual Que está En este momento Con nosotros Dios bendiga Al ocultor Y Dios bendiga El hermano Ebedardo Dios bendiga A nuestro hermano Pastor Francisco Yo sé que nos está Viendo en este momento En casa Y la bendición Del Señor También con toda La familia de él Donde se encuentra Y Dios bendiga A los integrantes Dios bendiga El hermano Almilcar Desde Cajolá Está con nosotros En la iglesia De Dios Evangelio completo En Cajolá Chiquito Así es donde Está el ministerio Ecos de la nueva vida Dios bendiga A todos los integrantes Que estamos En esta hermosa tarde Exaltando el nombre Del Señor Dios bendiga A cada uno de ustedes Hermanos y hermanas Donde nos están viendo Los que nos están viendo En La parte de Estados Unidos Yo sé que hay muchos Paisanos de aquí De Cajolá Chiquito Están allá En aquel lugar Dios les bendiga Hermano A todos Adelante Ánimo en el Señor Porque así quiere el Señor Y God bless you God bless you Como dice el americano God bless you Que el Señor Que el Señor te bendiga Hermano Y hermana Así que ánimo A todos Porque el Señor Así quiere Que nadie se esté Quejando De lo que está pasando Porque esto es Lo que está cumpliendo La palabra del Señor Dice que Vendrán muchas cosas Antes de mi venida Dijo Entonces no nos podemos Asustar O afligirnos En lo que Debemos a decir Cristo viene Cristo viene Cristo viene Así que ánimo Así que ánimo a todos Y sigamos adelante Y estamos muy felices Porque estamos Haciendo Esta grabación Así en directo Y a todo color A donde nos están Viendo Que el Señor Les bendiga Y la paz Del Señor Y que la bendición Del Señor Este Donde quiera Que nos están viendo En Estados Unidos En todos los estados Yo sé que hay muchos Que nos están viendo A través de Mundo visual Y que la bendición Del Señor En cada corazón En esta linda Hora de la tarde Gracias hermano Como vocalista Hermano Juan Y continuamos Muy bien Apreciadores hermanos En esta tarde Que Dios los bendiga A cada uno de ustedes Esencialmente A nuestros seguidores De producción En el mundo visual Gracias hermanos Y hermanas Por seguir la página Y de esta manera Nosotros estamos acá Con la agrupación musical Echos de la nueva vida Hermanos Pues felicitándoles Adelante En la obra del Señor Porque hoy en día Estamos viendo Que la iglesia Están cerradas ¿Verdad? La iglesia Como que se quedó Por el olvido Pero no dejemos Oremos hermanos Y hermanas A veces Uno se desmaya O tanto como Los miembros O los integrantes De cada grupo Pues queremos Agradecer Primero al director Vedardo López Gracias por la confianza Que nos ha puesto En nuestro servicio Nosotros estamos Disponible Para poder Publicar Para poder Transmitir Lo que es Las alabanzas Predicas Y a todo lo que Se puede hacer Para poder Agradecer O exaltar El nombre de Dios Gracias hermanos Pues acá vamos a Preguntar algo A los hermanos Pues para todo Nuestro público Que nos visualiza Pues los hermanos Están disponibles Hermanos ¿Cuál es el número De teléfono Para las invitaciones Hermano? Bueno cuando ya Se reactiven Las actividades Nos pueden seguir A través de Facebook Nos pueden Seguir a través De Instagram Bueno gracias a Dios Ya tenemos ahí A los medios Y directamente Al número 33 348 0533 Gracias hermano Vocalista Pues también acá Preguntando Cómo ustedes Pensaron La iniciativa De poder Exaltar El nombre de Dios Por ver De los cantos A través Como en estos En este momento Pues es bueno Porque muchos grupos No lo están haciendo Pero vemos Vemos que hay Otros lugares Como mundanas Están abiertas Están disponibles Pues en cambio Lo que es la casa De Dios No hay O sea Lo dejaron Por cerrado Por completo Pero qué bueno Cómo ustedes Pensaron De poder Hacer esta Este Alabanzas Y puertas cerradas Bueno Creo que ha sido Muy interesante La pregunta Porque Como usted decía Y como nos hemos dado cuenta Ya que estos momentos Pues son momentos En donde estamos pasando Momentos difíciles Pero Sobre todo Creo que desde el día Cuando cancelaron Las actividades Suspendieron las actividades Creo que Todas las iglesias Quedaron cerradas Pero gracias a Dios Que nosotros Tomamos esta iniciativa Para poder realizar Esta actividad Porque sin duda alguna Yo pienso que muchos hermanos Están tristes Allá en sus casas Y sobre todo También Yo pienso que Es algo que Dios merece Toda honra Es más Creo que Las disposiciones Presidenciales Han sido siempre El distanciamiento Como el uso De las mascarillas Y todo eso Entonces Y yo pienso que Esto es un momento Muy especial Para Para cada uno De nuestros hermanos Estábamos Pensando Pues esto es Como Como un silencio Que ha quedado Pero Hemos tomado La decisión Pues Y gracias a Dios Lo hemos realizado Y esperando Que haya sido De mucha bendición Para nuestros hermanos Que bueno mi hermano Pues felicitaciones Y hay que seguir adelante A ver que día Será de nuevamente Hay que estudiar Hay que Como dice La palabra de Dios Que hay que Cantar nuevos cantos Para lo que es Alabar el nombre del Señor Gracias hermanos Que Dios los bendiga Especialmente A nuestros Seguidores Que nos están Visualizando En esta En esta Tarde Para Cecilia Santos Para Iglesia de Dios Evangelio completo Para Olga Jiménez Para Juan Buenil Para No se por acá Angelita Vásquez Jeremías Vásquez Brandi López Ingenia Esmeralda Real Bendiciones hermanos Basilio Mejía Bendiciones hermanos En Cristo Dice Gracias hermanos Que Dios los bendiga En esta Tarde Pues gracias No se olvide De compartir la página Darnos un like Y búsquenos a través De producciones Mundo Visual En YouTube También lo tenemos Estas alabanzas En unas horas Ya tenemos Disponibles en YouTube Lo pueden descargar Para poder escuchar Alabanzas nuevas La voz Inconfundible De los hermanos Echos De la nueva vida Muchas gracias Que Dios los bendiga Que sigamos adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!